Porque el proyecto en el que hoy estamos es un proyecto que tiene sentido, que tiene un porqué, que tiene una causa. Queremos llegar a la presidencia municipal de Zapopan para volver a hacer de Zapopan un municipio donde se viva con dignidad, donde ya no vivamos inseguros, donde podamos sentirnos tranquilos, salir a la calle sin miedo, que recuperemos nuestras calles.